Yo tuve una discusión por una mami bien dura Defendiendo su dulzura delante de una reunión Con la mujer que yo amaba yo tuve lucha brutal Al tipo tiré en el suelo y como tiré primero no lo dije levantar El que da primero tiene que ganar El tipo se puso fiero y se ganó el peco son caballeros El que da primero tiene que ganar Ay, tiene que ganar, escucha, así de lo entiendo retario y el obvio El que da primero tiene que ganar Allá en canales Héctor Curiaqui Voló como un chiquitri aquí a mirar El que da primero tiene que ganar Que si no me jalajo el brazo Ahí está todo puedo matar ¡Ay, María, qué trompa! ¡Ay, María, qué trompa! ¡Ay, María, qué trompa! ¡Ay, María, qué trompa! El que da primero tiene que ganar Carlito Lara le dio fue el coco Y el tipo se volvió loco manguar El que da primero tiene que ganar El maízón él le dio un sillazo Y una tropa de trotazo sube El que da primero tiene que ganar No lo agarre Orlando déjalo pelear Y él lo manda a ir a buscar El que da primero tiene que ganar El que suelta lo que lleva triza Que no lo jale por la camisa mamá Ave María Que montunito sabroso camarada Ven y 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 ven Ave María Por enredador El que da primero tiene que ganar 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 El que da primero tiene que ganar